¡Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa! ¡Mentirosa, mentirosa, 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 mentirosa conmigo! ¡Mentirosa, mentirosa, mentirosa conmigo! ¡Y Las Veres, Junior! ¡Allá en Santa Rosa de la Copa! ¡Llega la gente de Tuspetlac San Juan! ¡Para Benny y Pancho su esposa! ¡Porque es esposa! ¡No, no, 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 no! ¡Esto que ya tú haces conmigo! ¡Santa María, California! ¡Para Martita! ¡Con mucho amor! ¡Eso sí que yo lo creo que está muy mal! ¡Oye! ¡Ay, qué dolor! ¡Llegada Organización Rebelde sin Causas! ¡Nunca me falla! ¡Piense ahí Carlos! ¡Virónica Eloisa! ¡Siempre fascinación! ¡Mentirosa, mentirosa, mentirosa conmigo! ¡Ahí va! ¡Toda mi gente del sonido master! ¡Allá en la tránsito! ¡Eso! Dice alguna vez tú me quisiste a mí ¡La mitad me lo que yo te quisiste a mí! ¡Cuánto con! Dice alguna vez tú sentiste por mí ¡Presíquica de Lerita, Sia Perea! ¡Guerrero de Greón! ¡Hoy! ¡Mentirosa, mentirosa conmigo! ¡Toda mi gente del sonido master! ¡Aquí iniciamos señores y bienvenidos! ¡Oye! ¡Famila López, Richard! ¡Y el patrón! ¡Dora José Luis! ¡No, no, 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 no! ¡Esto que ya tú haces conmigo! ¡No puede ser! ¡Dora la bandota presente! ¡Sí, yo sí como yo! ¡Míjala! ¡Esa Bartón de Miguel! ¡Eso sí que yo lo creo que está muy mal! ¡Para el bombón y chas! ¡Dora la banda Six Boys! ¡Y eso se brinda el negro! ¡Cubo 84! ¡Salud de Cepellos Baños! ¡Esa 70! ¡Llegaron los mapachitos! ¡Vuelve a todos! ¡Adiós! ¡Adiós arroba, Citalin! ¡Tipino! ¡Candela! ¡Ay me lo deseo para Cory! ¡Es Inglaterra! ¡Mexicano! ¡Mariel Pérez Jr. ¡La mitad de lo que yo sufrí! ¡Todo la banda de la cuarta! ¡Mimpa Simaday! ¡Tisiga! ¡Tú me hieres! ¡Tú me matas! ¡Quil de chiquitas! ¡Sí se parecen chiquitos! ¡Para Margie! ¡Vuelve! ¡Seamos! ¡Aquí dice Amos señores! ¡Bienvenidos! ¡Para que dolor! ¡Decepción! ¡Para Sonido Banjova! ¡Ayer les amas alza! ¡Es en presente! ¡Es imperfección! ¡Es en presente! ¡Pisis! ¡Vuelve! ¡Vuela presente! ¡Sonido Candandoso! ¡Islo! ¡Ay en el del Colorado! ¡Dice alguna vez te me quiciste a mí! ¡El Kilo! ¡El chiquis! ¡D esperma Gil 30! ¡Oye! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa conmigo! ¡Es ahí siempre! ¡Esorno a lo que yo sufrí! En vivo y a todo color Vuelve Oye esa voz Vuelve conmigo Vuelve conmigo, bomboncito de mi vida Una de las grabaciones consagradas de la música que hoy presentamos para ustedes por parte de Sonido Fascinación en este primer espacio musical Señoras y señores, viene con ustedes Ahora, sonido sonorámico Desde la colonia impulsora En el Peñón de los Baños Adelante, sonido sonorámico